El tema con el tío Flores, Hernández, que lo conocen perfectamente, estas son las imágenes de los guerreros de Outland. Es un equipo que él era su gran, es un gran aficionado al fútbol. Hace este equipo, les paga muy bien a jugadores de tercera división y de segunda. Entonces, así que en el 2004, tiene campeón de equipo de tercera y subcampeón en segunda a sus equipos. Y estaba muy conocido por la gente de la Federación Mexicana de Fútbol. El señor Flores, el que está detenido. Claro, era presidente del equipo y entonces es directivo del fútbol mexicano. En las ligas de ascenso, había una broma cuando hablaban de la multipropiedad. Ya ves que si no, pues el señor Descárraga tenía al América, al Necaxa y al San Luis. Ah, bueno, pues el tío Flores tenía a los guerreros de Outland en dos divisiones y estaban buscando una tercera. Es decir, estaban buscando ascender al equipo de segunda a la liga de ascenso y al equipo de tercera a la liga de segunda. Y luego abrir otra sucursal del equipo de tercera. O sea, el 2008 es donde viene el sisma. Ahí es donde viene un rompimiento con la federación. Nunca dan un porqué del tema, pero obligan a vender al tío Flores a otro equipo. Donde, por cierto, hay una cláusula ahí donde dicen que el equipo no puede abandonar Jalisco. Y entonces se lo venden al equipo oro, que es una de las grandes instituciones de Jalisco en el fútbol. El equipo del oro llegó a estar en primera división, se convirtió en el equipo Jalisco, después desapareció. Pero lo venden al oro a la franquicia y ese tema, ¿no? Lo que acabas de dar es una gran explicación que yo no había escuchado en ningún lugar, lo cual me da mucho gusto. Pero además de todo, finalmente, la gente que conoce bien Guadalajara se debe de recordar que ahí todo el mundo se conoce. Y que, pese a lo que puedan decir las autoridades, de repente pasa el hijo del Chapo por ahí en un coche de lujo, etc. Y si en algún momento no sabían las actividades de este señor y hicieron operaciones con él, pues van a tener problemas con la justicia norteamericana. Finalmente no los hará culpables de narcotráfico, pero pues que flojera porque les van a incautar todos los bienes. Estaba yo viendo ayer en un periódico de circulación nacional y lo quería preguntar y comentar con ustedes. Entonces, está vendiendo, según lo que salió en un periódico, que está vendiendo dos departamentos en Miami de lujo y un departamento en Nueva York por un valor de 12 millones de dólares. Que no me parece un indicio de que el señor pueda tener algún tipo de inéxito con el narcotráfico, porque yo creo que Rafa Márquez debe haber ganado muchísimo más dinero que eso. Por supuesto. Sí. Entonces, también creo que esto se presta a muchas malas interpretaciones. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.